El expresidente Ricardo Martinelli sostuvo una reunión con el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Einar Valdés nos dice qué temas fueron abordados en dicha reunión. Las situaciones jurídicas vinculadas al expresidente Martinelli fueron expuestas ante Juan Carlos Arauz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. El exmandatario recalcó que no desea que lo vivido por él le ocurra a otro panameño. Yo me siento muy bien porque yo creo que existe el mejor interés y entusiasmo de parte del Colegio de Abogados y de todos los abogados de que en Panamá que hay buenas leyes, se practica la justicia. Lo malo es que tenemos en algunos casos, algunas pocas malas unidades que hay que extraer del sistema porque estas malas unidades son las que hacen que el sistema no funcione y no impere la justicia. Se cometan muchos errores, muchas injusticias, muchas anormalidades. Yo espero que con la ayuda de todos podamos corregir esto y tener el país que todos queremos, un país donde impere la justicia, impere la ley. El presidente del Colegio Nacional de Abogados dijo que Panamá necesita trabajar en la institucionalidad de la justicia y establecer políticas públicas de Estado para garantizar el funcionamiento del sistema. Sí, miren, nosotros siempre vamos a poner de contexto que hablar de justicia implica hablar de lo macro, es decir, el perfeccionamiento de un sistema en el que se pueden encontrar cientos y múltiples defectos, pero la construcción de ese sistema ideal implica por una conversación franca, abierta, en donde las experiencias que se puedan tener tienen que construir mejores políticas públicas. Hay dos escenarios, el escenario constitucional de la justicia y el escenario de una agenda legislativa en favor de la justicia. Y obviamente los que tienen capacidad de conversar y de transformar el país son los partidos políticos y los actores políticos. A los adversarios políticos, el expresidente Martinelli les envió el siguiente mensaje. Nos vemos en el 2024 en las urnas, que se deben estar peleando pendejadas e inventando babosadas que no tienen nada que ver inventándome casos que no van para ningún lado. Y vamos a vernos en las urnas y que diga el pueblo banameño quién es el que debe gobernar este país. El exmandatario dijo que el sistema de justicia formará parte de su agenda, ya que ha sido fiel testigo de los problemas que existen en este órgano del Estado. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.